Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Es, amigos oyentes, la gente 008. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia Gómez Tebrián. En este instante son las 12 del mediodía, 54 minutos. Hola, gestitos, ¿qué haces? Hola, hola. Hola, hola. Bailando. Bailando. Como no se me ve. Sí, pero yo sí te veo. Bueno, pero me da igual. Bailando. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos un cristal enfrente, aquí en el estudio número uno. Yo me creo que no me ves. Claro, y un cristal. Ella, Alicia, se sienta, se refleja en el cristal con el piloto rojo y hace posturas así para peinarse y demás. Y no se da cuenta que eso a los demás nos deja boquiabiertos ojipláticos. Sí, te hago reír un poco. Sí, no, no, yo soy un hombre muy risueño. Alicia pregunta y el pueblo responde. ¿Con qué pregunta has sorprendido hoy a tantos y tantos oyentes? Que por cierto, ayer en restaurante La Bodega un oyente me dio recuerdos para ti. Ah, pues otro para él. Estaba cantando, cantando en el karaoke sin ningún éxito, pero intentaba cantar y me dijo, por favor, recuerdos a Alicia. Pues recuerdos para este señor que no es muy afortunado con su voz. Sí, dice, no la conozco, pero me hace una compañía constantemente. Pues mira que bien, para eso estamos. Claro que sí, pues un abrazo a nuestro amigo cantante, cantante desde la sintonía. El cantante de Arganda. Claro, el cantante de Arganda. Sí. Arganda canta, canta, Arganda. Lo que no cantan son las preguntas, porque no son cantando, son preguntas maravillosas y especiales que hace Alicia Gómez Ebreon a nuestros amigos oyentes. ¿Con qué preguntas sorprendido hoy al pueblo, querida? Bueno, Jorge, pues un día más. Estamos con todos vosotros y hoy vengo para valorar la forma de conducir de los españoles. Y es que nos creemos que conducimos muy bien y que siempre son los demás los que tienen la culpa de cualquier error en la carretera. Pero es cierto que en todos los países tenemos de todo, conductores, kamikazes y los más correctos. También existen diferencias entre la conducción, entre hombres y mujeres y entre jóvenes y adultos. Nosotros hemos salido a la calle para que los oyentes de Arganda nos den su opinión. Vamos a ver cómo conducen. ¿Es usted conductor? Sí, bueno. ¿Y desde el punto de vista del conductor, cree usted que la gente conduce bien? Bueno, dentro de lo que cabe no se conduce muy mal. Hay en otros países por ahí que se conduce, pero que aquí de todo loco. ¿Lleva usted muchos años de conductor? ¡Buf! Pues mira, tengo 63 y me lo saqué en el 18, cuando tenía 18 años, echa la cuenta. Y al igual que han cambiado mucho los coches, ¿también en estos años ha cambiado la forma de circular? Sí, bueno, la forma de circular es la misma. Las señales son las mismas, todo parecido. Lo único que siempre hay algún suicida y alguno que se toma la carretera como si fuera suya. ¿Eres conductora? Sí, soy conductora, dime. ¿Y cómo crees que conduce la gente? ¿Cómo circula? Pues en general yo creo que bastante egoísta en cuanto a eso, y Kamikaze no diría tanto, sino que no es tan atenta como debería. ¿Has tenido sustos en el tiempo que llevas con el carnet? Sí, he tenido alguno, sobre todo en la autopista. Y no sé si lo tengo que decir, pero suele ser por la gente mayor. ¿Es usted conductor? Ahora no. Cojo mi coche de vez en cuando, pero ahora no. Pero no habitual, ¿no? No, ahora no. ¿Y cómo cree usted que conduce la gente? ¿Conduce bien? Ya te he dicho que hay de todo. Yo he ido de las pocas veces que ya conduzco, he ido por aquí, y hay algunas veces que te hacen unas piruletas, sobre todo en las rotondas. La mayoría no sabemos funcionar en las rotondas. ¿Lleva usted con muchos años de carnet? Pues mira, hijo, tengo 70 y me le saqué con 18 años, en el 60. ¿Y ha cambiado mucho la forma de conducir o de circular? Claro que ha cambiado. Antes, y el pavimento de las carreteras y todo. Yo el primer vehículo que cogí, con 18 años, era una moto grande. Que me gustaban las motos. A medida que ya iba siendo más mayor, pues ya no me han gustado. ¿Es usted conductora? No. Y desde el punto de vista del peatón, ¿usted cree que la gente conduce bien? Bueno, algunos sí, otros no. Por ejemplo, ¿los pasos de cebra los respeta la gente? ¿Suelen respetarlos? Muchos sí, otros no. ¿Y usted como peatón ha tenido sustos a la hora de...? Muchos. ¿Como por ejemplo, se acuerda de alguno así? Sí, bueno, ya hace bastante, que llevaba ya un hijo que ahora tiene 33 años, lo llevaba al colegio, y se nos quedó el coche pegado, pasando por un paso de peatones. ¿Es usted conductor? No. ¿Y desde el punto de vista del peatón, usted cree que la gente conduce bien? Sí, yo creo que por el pueblo conducen bien. Un poquito rápido, pero conducen bien. O sea, que cree usted que el único problema que tienen es que a lo mejor pisan demasiado el acelerador, ¿no? Pisan demasiado el acelerador. Hay calles que corren demasiado. Y por ejemplo, en esta calle que estamos ahora mismo, pasan demasiado deprisa. Bueno, Jorge, pues hay de todo. Un 68% de las españoles se consideran un conductor consciente y aplicado, pero considera al resto, un 60 como inconscientes al volante. Las mujeres dicen que somos más correctas y precavidas que los hombres, un 73% frente al 65%. Pero, amigos conductores, hay que ponerse el cinturón siempre. Eso que no se nos olvide, no tenemos por qué tener excusas. Y si nos comparamos con los europeos, dicen que junto con los italianos y turcos, somos los menos agresivos. Y que en el otro extremo están los suecos, que bajan la ventanilla y gritan. ¿Y tú, Jorge, eres de los que bajan la ventanilla y te enfadas? Yo voy en moto. Ah, entonces no hace falta bajar la ventanilla. No, moto, pero con SIDECAR. Las motos... ¿Pero insultas cuando te adelantan así mal y eso? ¿Te enfadas? Yo voy a mi ritmo. Ah, bueno. O sea, que a ti te adelantan todos y ya está. Es el mismo SIDECAR de la película Cuando amanece apetece. Apetece. Cuando amanece apetece, SIDECAR es... Adiós, querida. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. No, hasta el lunes. Hasta el lunes, que mañana tenemos la Universidad de Alcalá. Ahora, noticias. La una, mediodía en Canarias. Noticias E.